Estamos jugando la de island ice y nos dio los juegos nos dio 7 juegos y van 3 de 7 se tiene que llenar la pantalla para que pague nos quedan 2 juegos ok vamos a ver cuanto nos paga last pin ah cual fue ese otro ahi esta nos pago 415 es de a dolar esos fue los juegos estamos jugando de 5 dolares y eso fue lo que nos pago hacemos unas cuantas backup pins de 10 dolares de 10 dolares y nos retiramos mi raza island ice y nos retiramos mi raza